A continuación vamos a realizar una exportación desde una base de datos que nos permite llevar las referencias de forma directa a RedWord. Desde la página de la biblioteca de psicología entramos en bases de datos. Accedemos al recurso llamado PsycInfo. Una vez en él, vamos a realizar una búsqueda simple. Vemos que la búsqueda nos devuelve 271 resultados. Vamos a seleccionar los 20 primeros. Una vez seleccionados, vamos a la opción Exportar-Guardar. Si nos posicionamos en ella, tenemos una de las opciones, es RedWord. Entramos y continuamos. Se abre una ventana en la que se nos informa de las referencias que hemos importado, en este caso las 20 que habíamos seleccionado. Cerramos y vemos en última importación las 20 referencias. Vamos a mover esas 20 referencias a otra carpeta. Podemos hacerlo señalando una a una o la página completa o bien todo en la lista. Vamos a dejar todo en la lista y si nos situamos en este botón, una opción es Nueva Carpeta. Vamos a nombrar esa nueva carpeta como PsycInfo. Creamos y vemos que ha movido las 20 referencias a la carpeta PsycInfo.